hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy volvemos con mario más rabbits kingdom battle así que vamos allá bueno ya tocaba volver así que vamos allá me lo guardo cuando volví aquí parece que lo guardo por cierto esto no está desbloqueado ah no, esto ya está desbloqueado, vale, aquí, por aquí vale, y veo que conseguir monedas no es muy difícil al fin y al cabo o sea, tú vuelves a pasar por mi sitio y las monedas vuelven a estar al menos aquí donde el castillo bueno, vamos a ver, vale, estas tuberías, ya pasé, allí ya pasé pasé pasé, sí, vale, ya pasé, sí, está abierto ese y cómo se irá ahí, no lo sé, bueno, vamos a seguir por el camino, vamos a ver vale, no me deja ver, vale, vamos a la cuarta pantalla vale es esencial que es esencial que detengamos al rabbit que se ha fusionado con la ay, que se ha fundido con la superfusión antes de que haga más atrocidades mensaje he recibido otro mensaje no estoy muy invisible permitidme que lo lea, enhorabuena vircero, has conseguido que tu equipo supere obstáculos y desafíos dignos de mismísimos Ulises por fin reconoce mi mérito como me merezco por supuesto ha sido gracias a Mario a tus amigos rabbits cuyas habilidades en combate había subestimado enormemente sí, bueno, ejem sin embargo, os esperan aguas tormentosas como Ulises por eso creo que ha llegado el momento de conferiros nuevas herramientas para vuestro arsenal vale, aquí es cuando empezamos a tener más habilidades, ¿no? de ahora en adelante, además de moverse y disparar a vuestros enemigos cada uno de vosotros podrá realizar una acción más durante el transcurso del combate a Mario le otorgo el don de la vista del héroe al activarlo podrá atacar a los enemigos que estén a su alcance incluso fuera del transcurso normal de turnos vale, ya veremos cómo a Ravi Peach le concedo el don de escudo al usarlo la protegerá contra la mayoría de armas vale, guay a Ravi Luigi le confiero la super barrera protege de los super efectos enemigos y también puede reducir el daño perfecto, mola en cuanto a cuál es mejor modo de usar vuestros nuevos poderes debéis averiguarlo vosotros mismos en el futuro habrá más osequios espero atentamente tu mayor fan habrá más osequios espero atentamente tu mayor fan vale, ahora, ahora ahora lo entendió vale, entonces ajá, la habilidad de no estaría dado de incógnito eso de darnos lo que necesitamos en el momento exacto no que ha fallado bueno, eso de darnos lo que necesitamos ¿quién te ha dicho que necesitamos eso ahora mismo? mejor que no juegue con él a las cartas eso sí vale vamos a seguir no puedo mirar, no ah no, normalmente los que te deja ver son los Rabbids, no los Gumbas vale, ya aquí empieza la batalla derrotalos a todos vale echa un vistazo a esas coberturas sospechosas tienen el mismo símbolo de super efecto que la mayoría de armas parece que están a punto de explotar o algo evitamos armas cerca de ellas bueno evitamos armas cerca de ellas siempre que yo esté cerca si son ellos los que están cerca a tomar por culo hablando claro vale pista de agredad no sé que hará pero bueno vale eh rabi luigi lo vamos a hacer para aquí hostia hay tubo hay tubería no me había dado cuenta vale eh rabi luigi le va a disparar a este porque no puede llegar al otro toma se ha chocado contra la madera esa y todo vale super barrera pues sí habría que ser tonto para no usarla no y rabi peach que se va a subir aquí se va a venir aquí y le va a pegar un tiro a ese que aunque no le dé como va a explotar otro adiós solo queda uno ah no me marca dos ahí arriba vale debería haber usado el tacticame este para ver vale ah y esto es lo de la vista de héroe que le dispara si se mueven cuando eso les dispara osea si se mueven en su turno les dispara es verdad tengo la velocidad rápida que nunca le doy vale vamos a ponernos aquí que desde aquí le puedo dar y por si no llegar a morir que no lo creo pero bueno pues estoy listo mierda no llego bueno que ahora ya sí que sí adiós vale y vamos vamos a ver qué más hay por ahí vale o sea esa tubería va de ahí y esa de ahí vale no hay problema están por todas las tuberías de verdad no hay nada más en todas las pantallas por ahí había cualquier cosa que después tenían que coger o en la mayoría bueno nada pues vamos a seguir siguiente pantalla vale 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 por ejemplo ahí al lado hay un puente que habrá que ver que hay es extraño que parezca que sólo son dos las coberturas marcadas por los rabbits osea aquellas amarillas mis sensores de 34 cuidado podría estar haciéndose pasar por coberturas normales vale por lo que aquellas dos de ahí atrás porque son las únicas altas que veo no osea están esta y esta y esta y esta y esta que son las dos altas bueno esta y esta que son las dos altas que veo parte de esas dos son explosivos también osea que vale vale está listo está listo vale pues pega de una cerrada a este te vas a parar aquí toma sí 20 de daño y allí no hay nadie por lo que dispara a este vale y pista de héroe si espero que no le dispare al otro porque si ahora vale no eso es lo que yo quería no puedo meterme aquí bueno pues vamos a pegarle a este y vamos a venir aquí me cubriré aquí toma vale y ahí ya tengo una distancia prudente de la caja supongo supongo y ahora si usa la barrera y tu rabbi pitch no me deja entrar pues tu vente aquí que espero que también sea una distancia prudente y puedes disparar a ese si pues mete de ha fallado y protección vale toma ya atravesa la caja de disparo no se yo eh pero bueno a quien le ha disparado vale viene por la tubería ah bueno va por esa tubería vale uy ravi luigi vale este también va por la tubería donde te vas a poner ah saltas no era más fácil yo que se bueno vamos a ver vale vamos 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 que vamos a hacer uno dos y me vuelvo para atrás si estoy bastante protegido acaba donde empieza toma acaba ahí donde empiezas que está bien cubierta que está bien cubierta y si dale a ese toma se sienta es que mete unas leches las las armas estas hostia veo que los poderes estos una vez lo ha asado tienes que esperar unos cuantos turnos para volverlo a usar pues mira le pegas a este te vuelves por la vale no te quedará muy lejos o sea que vente aquí no debería haberme puesto al lado ahora que lo veo bueno yo vale disparale a ese toma no y le ha dado el bloque no puede ser como tienes tan mala puntería mario vale pues oh casi que vamos aquí y así ya toma aquel ya está muerto puedo disparar al otro y mario se queda ahí a a tiro pero bueno bueno este supongo que vendrá por rabi ah pues no digo supongo que ir a pegarle una salada a rabi luigi ahí vale es en teoría es de las que explotan por lo que yo por lo que me decía el vip cero antes si es de las que explotan vamos a reírnos ahora cuando explote bueno reírnos de aquella manera hay que darle dos tiros vale mario bueno es que me hace más gracia verlo explotar eh me hace más gracia verlo explotar que acercarme y matarlo a tiros toma ah se podría haber caído vale eh 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 y toma que pepinazos meten vale vale perfecto también me lo cura y ahora pues me dan 400 moneditas más ¿no? 100 100 y 100 perfecto vale bien 400 moneditas más vale eh 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 aquí atrás había que es lo que hay que es lo que hay moneda vale otra caja otra figurita rabbits blancos ya miraremos en otro momento que es vale eh 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 y que pasa si vengo por él no se como veían que la bandera había cambiado por el símbolo del castillo este y no te desde lejos no te ponen cualquier tipo de corao no eh eh se ve la vista de verdad eh por donde has ido pasando osea mola 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 bueno vamos a seguir adelante eh vale una piraña con un con planta hay una con planta con una con lámpara quería decir jo de verdad vale y este que hace aquí que hace ahí tengo tantas preguntas puede que a lo mejor sea sea que se quede sin respuesta podría ser podría ser vale porque no me deja girar la cámara y ver bien lo que hay vale vale no me dejan pasar vale no me dejan pasar por aquí tampoco vale bien bien vale por ahí vale no por aquí a ver qué hay vale perfecto muchas monedas más monedas eh vale está cerrado eh qué es eso que escucho ah jajaja 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 eso le llamo yo ser el arma a la fiesta no lleva la pantalla para llevar la pantera jajaja jajaja cerrado al paso vamos a ver vamos a ver como llego yo ahí sin vale fácil ya está abierto vamos a coger lo que hay ahí por donde era por aquí no? listo bien 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 que me das? otra figurita satin banking de jardín bueno ya veremos lo que es vale por donde era? por aquí por aquí por aquí puedo pasar aquí vale aquí hay un camino y esto vosotros quietos os vais a hacer daño me parece que mucho caso no te han hecho vale aquí hay una moneda y un puente sin construir una tubería tapada vale y esta moneda de donde han salido? vale vale cerrado anillo anillo rojo vale mierda mierda vale a ver anillo rojo aquí a la derecha no joder creo que hay tiempo para cogerlas todas eh vale 4 5 6 7 donde esta la que hace 8 8 8 bien vale bien cofre dorado vamos a ver que hay en el cofre dorado bueno y con todo esto por donde cojones no me deja verla para que pienso no vale que hay nueva arma nueva arma nueva arma para quien radio y pitch mensajeros del arcohéreo y los malotes se funden como gotas de limón y los sueños vale 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 vamos a ver por donde salgo yo de aquí entonces por allí no por allí no vale por allí es por donde he venido vale por aquí no vale por aquí no por aquí no por aquí no solo se puede venir por aquí a este puente vale vale al menos está guardando la partida a ver vamos un momento volver al no aquí cuartel general quería mirar a ver la arma esta nueva que he mandado para rabbi vale sigue siendo peor que la que tengo vale pues vamos a ver quinta pantalla vamos allá es mario mario como suena a luigi la verdad es que suena a luigi vale no me había fijado que era nueva pantalla vale estamos elevados comparado con el sabías que ganaba una beneficia si ya ya me imaginaba vale vale vamos a ir con rabbi que está aquí un poco más apartada entonces si me pongo si me bajo no puede subir luego no no puedo subir vale pues mejor no bajar vamos a venir aquí con rabbi pitch y que le pegue un disparo a ese toma ya y vamos al escudo vale mario 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 si te vienes por la tubería luego te puedes poner aquí desde aquí puedes disparar a alguien si no no yo lo he movido si ya había uno vale si puedo disparar a dos a tres ya que el que no lo veo vale pues disparar a este crítico miel vale y usa el ojo de halcón hay el ojo del héroe del héroe es que ojo del héroe no me pega ese nombre vale no no puede ir a ninguna interesante pues ponte aquí que estarás cubierto y disparale a ese toma ya lo mando a la mierda disparo de oro quiero el dinero quiero el dinero tengo que esperarme vale a mario que no le das adiós toma por cierto velocidad rápida vale y estos van a recibir una paliza dentro de un momento wow amante destrozado todo el vale vente para aquí no me fastidies no llega a ningún lado interesante sino a este vale vente aquí no puedo pegarle es una patada pero al menos podré dispararle al otro toma uno menos y con rabbi peach con rabbi peach te vas a venir no 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 ahora te vas no sube arriba ahí sube vete a la tubería salta encima de rabbi luigi vente para aquí no he mirado a ver si les podía dar a ellos pero que sí si no vale sí al otro y muere muere crítico madre mía ostia más monedas monedas de verdad no se para que si todavía no he gastado ni una vale patada me vengo donde me vengo donde me vengo no tengo cobertura me voy a venir aquí y desde aquí desde aquí al menos estaré descubierto más o menos vamos si se viene para este lado no pero bueno no estaré cubierto toma que no hace falta toma ya ah no pensé que lo había matado bueno dónde vas no huyas cobarde no huyas cobarde vale pues vamos con mario para allí vale desde aquí vale tiene un 0% de probabilidades de darle pero no habrá que probar toma y si no le destrozo el bloque vale no digo puedo saltar directamente hacia donde está él pero así le puedo pegar la segada también vale y vamos toma no sé para qué lo pongo ahí para que se cubra porque por mucho que se cubra no toma adiós vale ahora sí se ha vuelto loco vale por aquí por ahí hay el camino y no hay nada más no hay nada más joder no si anda que yo quiero mirar y en vez de mirar subo la cabeza vale no por ahí he venido vale pues ya está todo vamos a ir por aquí hey monedas cuanta moneda a qué quiero yo dos mil monedas si no de momento no estoy comprando armas y ahí esas son cajas con un fuego dibujado bueno ya veremos vale están todos curados luigi por fin ya decía yo que sonaba la voz de luigi hostia míralo a ver a ver hostia hostia los va a juntar no no os va a fusionar seguro no os va a fusionar seguro y todo eso lo hace desde miedo y el otro rabbi se parte se regala ahí encima la piraña no os va a fusionar y wow planta pirávit jajaja pirávit planta pirávit no planta pirávit vale a ver veo varias cajas explosivas no 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 sería mala idea mirar un poquito cómo va esto hostia tiene un poco de demasiado cáncer ¿no? tiene un cohete casi se encuentra daño 300 de vida vale aquí hay uno aquí hay otro y por ahí hay dos más y la planta vale bueno pues nada habrá que luchar ¿no? a luchar si a ver mario mario te vas a venir no espérate un momento rabbi luigi no mierda esto es lo que quería yo dispara ese toma lo ha bajado lo ha bajado tío lo ha bajado vale a ver vale subo a la tubería me cojo esta monedita y casi que me cubro espérate puedo hacer las cosas después por lo que si yo ahora cojo a mario salto encima de él rabbi luigi y me vengo que hago yo desde aquí no mucho no mucho pero bueno al menos lo tengo en un puesto elevado cubierto y esas cosas ah mira si hago algo disparar a ese adiós vale vale mario lo tengo ya en su sitio no me interesa porque no sé yo cómo va a ir esto vale vale puedo venir aquí pegarle la patada a este y no me interesa mucho vale venidme aquí lo malo es que ahora no puedo hacer que explote la caja no? porque no me mola tener la caja ahí si voy a estar ahí arriba yo no no actives el escudo no creo que haga falta rabbi luigi que lo tengo aquí todavía se va a venir mierda mario te debería de haber puesto en el otro lado bueno aquí no creo que le den tampoco pero bueno si le dan tampoco creo que me lo maten bueno bueno torna al enemigo vale donde vas tiraña pirabi vale disparas aquí te disparas wow hija de su madre hija de su madre vale qué haces tonto manejo sin palabras vale este también qué haces tonto bueno vale mejor para mí vale a ver muy bien pues le pegamos a este no me puedo volver por la misma creo no y hostia no 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 es buena idea no es buena idea no vale vente para aquí y a ver desde ahí vale dispara a este toma a poco daño no estaba haciendo siempre 50-60 ahora me hace 34 que mal vale vale mario mario vente aquí no no dispara a ese no a este no tengo probabilidad de darle desde aquí mierda no 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 esto hace el bloque es que lo de la vista de héroes y la uso no no pero bueno venga va no vale y rabbi rabbi pitch sí que vas a bajar te vas a pegar a este y dónde te vas a meter aquí vale vamos a arriesgar un poquito vale 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 ahora estaba pensando y le pega y ya se muere y no no las cosas no son así de fácil pero bueno vamos a ver como guau no me si pedazo de alcance tiene toma toma vale bien 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 hostia lo he dejado ahí a la vista del otro bueno dónde vas vale a ver este molesta pero no es el objetivo aunque no sería mala idea si me lo consigo cargar a ver si yo me vengo aquí desde aquí no sé si le podré dar o no vamos a alegrarnos si no al menos estoy cubierto ahí no está tiro está demasiado lejos mierda vale rabbi luigi rabbi luigi no llegas a aquella tubería cámbiate de lado aunque sé que él se puede mover luego pero bueno aquí está más seguro pégale toma mario mario de momento disparale ahí toma crítico y miel bien con la miel creo que no se puede mover o sea que y encima mario si que llega a la tubería pégale a este y no sé mente aquí yo que sé ahora mismo me he quedado pero bueno vale pégale aunque él te podrá dar ahora si no puedo hacer nada con rabbi peach vale no te puedes mover jaja metió una hostia este tío vale y me lo ha dejado descubierto encima vale le pega a mario vale me parece que él acaba de cagar bien cagada rabbi peach si desde ahí no vas a hacer nada vente cúbrete aquí al menos se ha caído vale están demasiado lejos o sea que nada vamos con rabbi luigi que vale no espérate espérate primero dispara a este que me confundo dispara al otro toma adiós vale uno menos ahora sí vente aquí cúbrete ahí y mario que hago desde abajo y voy de frente no tengo ni un sitio bueno para cubrirme pero mario tiene bastante vida si hace 50 del año por tiro da igual vamos a arriesgarnos toma vale y tú que no puede hacer nada pobre rabbi peach de aquí no me haya aparta marginal vale como era de imaginar vale a ver si vale de momento rabbi peach te vas a venir aquí le vas a pegar el tiro a la piraña al pirabi y usa el escudo rabbi luigi te vas a venir aquí sé que no es muy buen sitio pero le vas a pegar vale no no le vas a pegar espérate mario le vas a ahí está y ahora te vas a venir no sé para qué hago esto pero bueno vente aquí se separa del tiesto es trampa vale y me mola más cargarmelo con rabbi luigi dándole a la caja explotándolo todo ahora si no bien 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 al fin no se le corre a atacó holanda que se hace a sefis con la piraña el piraña jajaja palizón tío jajajajaja jajajaja adiós ahora se me ha separado bien del tiesto no? Ahí está Oye Por fin Llego tú Ajá, con que tú eres el otro miembro del Mítico dúo Mario y Luis Lucas Luciano Eh, bueno, da igual, adelante Que cabre Vale, perfecto Vale, y la otra Ah, vale, claro, esta era la Segunda pantalla, ahora me dará El resultado de las dos Vale Va 2400 monedas Árbol de habilidades Perfecto Y más de amigo Vale, no tengo ningún amigo Cúpula de colega Eh, tú, no va a acabar esta la diversión Ve a la cúpula de colega junto Al castillo de Peach Y demuestra tu habilidad a otro jugador Vale, para jugar con alguien No sé si contra alguien o con alguien Y Luigi, claro Nuevas armas a la venta Vale Bueno, pues Vale, aquí no había nada No, no, aquí estaba todo cerrado Vale, pues Vale Suena otra vez Actuar, ¿no? Bueno, ya lo veremos Vale Vale, cogemoslo de aquí Y ya será hora De irnos Que el vídeo se alarga más de la cuenta Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, si os ha gustado Le dais un like Os suscribís al canal Para más Mario Y Rabbit Kingdom Battle Muchos likes Y mucho apoyo al vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, hasta pronto ¡Gracias!